Es martes 25 de enero del año del Señor 2022. Hoy termina el octavario de oración por unidad de los cristianos. La iglesia celebra la fiesta de la conversión de San Pablo apóstol. Pablo es un apóstol, pero no fue discípulo de Jesús. No conoció a Jesús en la carne. Y fue tan importante su conversión que los hechos de los apóstoles lo narran tres veces. Tres veces narra el mismo hecho, pero con diferente perspectiva. Porque Pablo, de ser un perseguidor, lo pueden leer en el capítulo 9 de los hechos de los apóstoles, de ser un perseguidor, un fariseo, y él se va a sentir orgulloso de lo que él es, en sus cartas lo dice, de la tribu de Benjamín, fariseo, mejor que nadie. Ahí en el camino a Damasco se convierte Jesús, o lo convierte Jesús. Y la conversión de Pablo no es que él haya sido un pecador, sino de alguien que estaba bien seguro de su fe judaica, pero se encuentra con Cristo y Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero hay un pasaje bellísimo donde Pablo narra su propia conversión. Pueden leer el capítulo 3 de la carta a los filipenses, del capítulo 3, versículos del 7 al 14. Leelo, como Pablo lo narra de una manera tan bonita, es el Señor el que me agarró. Y por eso todo lo que para mí era importante lo considero una basura, y corro hacia Cristo Jesús para alcanzar la meta. Esta es hoy la conversión de Pablo. Hay una grande basílica en Roma que se llama San Pablo Extramuros, donde están los restos de San Pablo. El evangelio de hoy está tomado de San Marcos, capítulo 16, versículo del 15 al 18. En aquel tiempo, se apareció Jesús a los once y les dijo, Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si viven un veneno mortal no les hará daño. Y pondrán las manos a los enfermos, y estos quedarán sanos. Palabra del Señor. El evangelio que escuchamos es el grande mandato misionero, que también lo encontramos en Mateo, capítulo 28. Y es Jesús que nos manda a ti y a mí. No es una cuestión de decir a los sacerdotes, las monjas, los misioneros, todo cristiano, estamos llamados a aplicar el evangelio, todas partes, en llevar la buena nueva de que Jesús es el Señor en nuestra vida. San Francisco dice, de así lo dice, de una manera muy bonita. Prediquen siempre el evangelio, y cuando sea necesario, usen palabras. Es decir, nosotros predicamos el evangelio sobre todo con nuestra vida, con la manera de conductuarnos, con la manera de hablar. Porque podemos hablar tanto de Cristo, decir tantas cosas de Cristo, tantas cosas bonitas, pero con nuestra conducta decir todo lo contrario. Pero si con nuestra conducta, con nuestra caridad, con nuestra alegría, con nuestra esperanza, con nuestra capacidad de escuchar a los demás, anunciamos a Cristo, la gente va a decir, yo quiero ser como ellos. Si has puesto a pensar en eso, a lo mejor en algún vecino, algún amigo de la escuela, algún compañero de trabajo, dices, ¿por qué él es diferente? Y nosotros estamos llamados, no solamente llamados, digamos, estamos obligados a predicar el evangelio a toda criatura, a quien te quiera escuchar, también a lo que no te quiere escuchar, empezando con la familia, con los hijos. Ahora, y lo dice Jesús, el que cree y se bautiza, se salvará. El que lo rechaza, se condenará. Aceptar a Jesús es salvación, sabiendo que Jesús es el Señor de nuestra vida, y no aceptándolo, y no viviendo como bautizados, nos condenamos, ¿sabes? La condenación no es que Dios te condene, es tú que decides que Dios te condene, porque no quisiste aceptar a Jesús como tu salvador y vivir de acuerdo como cristiano. Porque no solamente decir, yo acepto a Jesús como mi salvador, de pura lengua, sino vivo como un cristiano auténtico. Ahora, todos esos milagros que dice el evangelio de Marcos, son cosas importantes que lo podemos hacer, fíjense. No son las cosas grandiosas. Quien es cristiano lleva paz, lleva tranquilidad, lleva armonía, y el demonio sale corriendo. Pidámosle al Señor que nos haga buenos discípulos de Jesús, que nos haga gente de hueso colorado, bien decididos por Cristo Jesús. Hoy es martes, hay adoración al Santísimo. Te invitamos desde las ocho y media de la mañana hasta las ocho y media de la tarde. Y también a la misa. Ve a misa entre semana, te hará mucho bien. Dios te bendiga, te muestre su rostro y te dé su paz hoy y siempre. Amén.